Me llamo Óscar Climente y quería agradecer a la Asociación Andaluza de Archiveros la oportunidad de haber podido pensar junto con ellos en estas jornadas. Yo también, recogiendo un poco el debate terminológico que planteaba ayer Mateo al principio de las jornadas, mi profesión también se entremezcla en todo este lío de nombres, porque me suelen llamar documentalista, pero no me dedico a la documentación, sino que hago documentales. Y, bueno, genero documentos audiovisuales y a la vez y sobre todo me nutro de ellos para mis creaciones. Entonces, esta charla, de alguna manera, pretende ser, a ver qué tal sale, un segundo agradecimiento al gremio de los archiveros y de los documentalistas. Sin vuestro trabajo, el trabajo de la gente que trabajamos creativamente, pues sería bastante complicado. Antes de empezar y siguiendo este hilo del tema terminológico, debo explicar que aunque gran parte de mi día a día consiste en bucear en archivos y repositorios y en visitar archivos físicos, soy un analfabeto en cuestiones de terminología. Quiero pediros disculpas por adelantado y quiero pediros también que si alguien no entiende algo por la poca claridad de un término, yo aprendí ayer mucho y voy a tratar de incorporar, he incorporado muchos términos, etiquetado social, que me encantó, ¿no? Que yo le llamaba, bueno, de otra manera. Si hay algo que no se entiende, por favor, detenedme. Y si hay alguna patada al diccionario que os duela especialmente, pues hacer lo mismo también, ¿no? Quería compartir con vosotros y vosotras mi experiencia visitando archivos digitales, repositorios donde hay alojados audiovisuales, material audiovisual de dominio público. Y lo hago con intención de generar un diálogo en el que todos podamos aprender de las experiencias comunes, ¿no? Pero, ante todo, quería empezar hablando del tiempo, ¿no? Esa dimensión tan sumamente abstracta de nuestras vidas, que está en estrecha relación con el trabajo y el día a día que realizáis archiveros, archiveras, documentalistas, bibliotecarios, ¿no? Y es una dimensión tan sumamente abstracta que los seres humanos nos la hemos visto para poder representar su paso, ¿no? No sé si esta foto que he elegido, de un repositorio de dominio público, y no soy capaz de leer el título, el nombre, pero representa un poco, ¿no?, esa idea del paso del tiempo. Tal vez la doble vejez de la foto, ¿no?, una foto vieja de un reloj viejo, pues pueda representarla, ¿no? El caso es que, curiosamente, en esta dificultad que tenemos de poder representar el paso del tiempo, lo más normal es que recurráramos a metáforas de tipo espacial, ¿no? La línea del tiempo no es sino eso, una metáfora espacial para representar algo que, en principio, no tiene nada que ver con el espacio, que es el paso del tiempo, ¿no? Y, en esa línea del tiempo imaginaria, nosotros vamos ordenando los acontecimientos de nuestra vida, ¿no?, y la historia de la humanidad, ¿no? Al igual que en este calendario de la NASA, fotografiado en los 70, y disponible para todos en Internet, pues la línea del tiempo, tal y como la concebimos, en la que la imaginamos como un camino en el que nosotros somos protagonistas y la recorremos, ¿no?, delante de nosotros se presenta el futuro, ¿no?, que, como en este calendario, pues son una sucesión de páginas en blanco, ¿no? Y a medida que vamos avanzando por esa línea del tiempo, lo que queda detrás de nosotros es el pasado, ¿no?, esa memoria de los documentos, igual que en esta agenda, ¿no?, que se va pasando. Yo creo que esta concepción de la línea del tiempo tiene mucho que ver con la imagen social de vuestra profesión. He estado buscando, así, material etiquetado como archivistas, documentalistas y tal, y me he encontrado una serie de imágenes. Os traigo esta, ¿no?, que es el archivero. O ayer me encontró un término, ¿no?, custodio, ¿no?, que tiene, o sea, como un peso bestial, ¿no? Fijaros esta imagen, ¿no?, es alguien serio, muy bien vestido, en un sitio oscuro, ¿vale?, al detrás está oscuro, la línea de tiempo está delante, ¿no? Es un sótano, ¿no?, yo creo que está bastante claro y además no tiene ventana, ¿no?, como un buen sótano de archivero, ¿no?, y me parece que tampoco es casual que la foto recoge justo ese momento mágico del archivero recogiendo un documento, esos documentos que guardamos a nuestras espaldas en la línea de tiempo, ¿no?, y corriendo hasta el presente para traérnoslo, ¿no? Bueno, pues en relación a esto del tiempo, que yo me parecía que podía arrancar la charla por aquí, el otro día tuve la suerte, mientras preparaba esto, de ver este documental sobre la Universidad de Berkeley, de un gran documentalista que se llama Frederick Weisman, podéis verlo por 2,95 euros en filming, me parecía importante todo lo de la fuente, ¿no? Bueno, la cuestión es que en este documental aparece un profe hablando de tiempo a sus alumnos, ¿no?, y digo, ah, a ver, y hablando de representaciones espaciales del tiempo, ¿no? Y este profe comentaba en el documental que si bien esta metáfora de la línea de tiempo es común a muchas culturas en el mundo, no todas las culturas organizan los acontecimientos de la misma manera en esa línea de tiempo, ¿no? Y este profesor hablaba de este pueblo, por ejemplo, de los quechua, y decía que para los quechua la línea de tiempo no se organiza en un supuesto caminar, sino que tiene que ver con la mirada. Y digo, esto promete, ¿no? Total, que claro, si tú organizas la línea de tiempo en función de tu mirada, el pasado, el futuro es lo que tienes detrás, puesto que no lo puedes ver, ¿no? Y de repente lo que tenemos delante de los ojos es precisamente nuestro pasado, porque lo vemos, lo vemos a través de nuestra memoria y lo vemos a través de ese maravilloso legado de documentos, de archivo que conservamos, ¿no? Yo no sé qué os parece a vosotros el punto de vista de los quechua, pero a mí me dio la vuelta a la visión de la línea de tiempo y desde entonces lo que veo delante de mis ojos todo el rato es precisamente el pasado, ¿no? El futuro está detrás, es que está clarísimo, ¿no? Andado en el clavo, ¿no? Y después de ver el documental digo, tío, qué buena metáfora también de lo que ha significado Internet para esta sociedad, ¿no? Porque traía esta imagen de lo que un poco que creo que representa lo que ha hecho Internet con nuestro pasado, es la materialización de la metáfora quechua, ¿no? O sea, ahí estamos todos en distintas posturas, deslumbrados por esa gran entrada al templo del pasado, que es Google, ¿no? Y eso, y nos ha colocado nuestro pasado delante de nuestros ojos, ¿no? Y eso creo que, en mi punto de vista, es una excelente noticia para los que sois archiveros, documentalistas, bibliotecarios, porque cambia mucho la percepción, ¿no?, de que pueda llegar a tener la sociedad de vuestro trabajo. Es obvio que la imagen, el estereotipo va a seguir siendo este, ¿no? El custodio del documento audiovisual. Esta foto me hace mucha gracia, no consigo leerlo aquí, voy a dar la vuelta, es el primer archivero de los Estados Unidos recibiendo solemnemente de manos de un senador norteamericano una copia de lo que el viento se llevó, ¿no? También me parece una fotografía muy simbólica, ¿no? Pero, bueno, esta idea de que tenemos el pasado delante de nuestros ojos os ha convertido en otra cosa. Y yo, que trabajo mucho con archivo y que sé, bueno, que valoro mucho todo este material que está a nuestra disposición en Internet y en distintas fuentes, quería traer una imagen que a mí me parece que os representa bastante mejor. Espero que os guste. Aquí es esta. Es la imagen de un aseño que nos lleva de excursión, ¿no? O sea, me parece que yo, de verdad, no he estado dándole vueltas, ¿no?, a ver qué pensaba. Digo, no, es un guía turístico, no, no es un guía turístico, es un aseño, ¿no?, está cuando de repente se encuentra un archivo en Internet que está bien trabajado, que está ahí bien elaborado, la sensación que yo tengo como usuario es la de un niño al que llevan de la manita, ¿sabes?, su seño, ¿no?, con esta cosa que uno tiene de pequeño, ¿no?, y, bueno, me parece que es algo que hay que celebrar, ¿no?, que es esta posibilidad que os ha abierto a todos, ¿no?, porque en estos dos días hemos hablado muy bien de Internet y las potencialidades que ofrece, ¿no?, para archivar y para encontrar material, pero si todos pensamos un poco en la imagen que tenemos en la cabeza de cómo se vuelca en Internet en la información, a mí la que me venía era esta, ¿no? O sea, estamos construyendo como una enorme lasaña de pasado, o sea, a base de ir descargando ahí archivos, documentos, compartiendo, y, claro, pues en ese sentido, yo, cómo no estar agradecido a las archiveras y archiveros que con todo su empeño se encargan en rebuscar en esa basura, ¿no?, para encontrar joyas, ¿no?, rescatarlas y ponerlas a disposición del resto de seres humanos, ¿no? Porque los archiveros, tenéis un Google que encuentra cosas que el resto de los seres humanos no encontramos, y eso lo sabéis, yo no soy como los magos, ¿no?, que no te cuentan los secretos, ¿no?, tendrían que matarte después de contártelo, ¿no?, pero en mi experiencia y en eso quería mencionar a Isabel Medrano, que es un poco archivera de cabecera, por llamarla de alguna manera, básicamente es a quien le doy el coñazo cuando se me escapa algo en Internet, me ha encontrado entre ese montón de basura verdaderas joyas, ¿no?, recuerdo un caso concreto de un documental y una parte de ese documental quería contar esta historia tan rápida y silenciosa de la desaparición de la infancia de la calle, ¿no? Los niños han desaparecido de las calles de nuestras ciudades y como que no nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Y yo le decía a Isabel, ya esto, tío, me encantaría ver cómo se contó todo el tema este de la seguridad vial y tal, bueno, pues encontró un repositorio que de verdad que en mi Google no salía, o sea que yo estuve días buscándolo con todas las campañas de la Dirección General de Tráfico desde su fundación hasta la actualidad, ¿no? Hay una cosa muy importante de nuestro trabajo de documentalistas que pese a que se supone que nosotros contamos historias, nuestro trabajo consiste en enseñar, ¿no? O sea, si yo te voy a contar, ¿para qué haces una peli, no? O sea, tú enséñame cosas, ¿no? Y en este enseñar el diálogo con gente que encuentra y sabe rebuscar en ese marasmo es esencial, ¿no? Afortunadamente ha habido una explosión maravillosa de grandes iniciativas, de excursiones infantiles por la memoria colectiva que nos han abierto ahí los ojos a nuestro pasado, que como bien decían los quechuas es lo que tenemos delante. Yo no voy a poder hablar de todas, obviamente, y cuando preparaba esta presentación al principio decía voy a hablar de buenas y de malas prácticas, pero luego he pensado, esto de las malas prácticas es muy desmovilizador, ¿no? O sea, todo… Entonces vamos a centrarnos en las cosas que están bien hechas y a tratar de transmitiros ese disfrute que hay cuando entro en determinadas iniciativas, ¿no? En esta pantalla, pues yo que sé, tenéis Europeana, esa gran idea de archivo colectivo europeo con sus carencias, pero que tenemos que rescatar y devolver a la vida, ¿no? Porque está en un momento ahí raro. Está una captura de pantalla de la web del RIS Museum, que es muy equivalente a la del Museo del Prado, ¿no?, en la que te puedes descargar al tamaño de una pared, de esta pared, las meninas, para hacer con ellas lo que quieras. Hay iniciativas de ámbito privado, como el proyecto del dominio público de una empresa que lo que hace es vender material de archivo, o sea, vender material, footage, o sea, como de librería, que están digitalizando en 4K, que es como una barbaridad, plano a plano, películas que han pasado a ser de dominio público. Por ejemplo, en Pond5 podemos encontrar El hombre de la cámara, de Siga Berthoff, digitalizado en 4K, plano a plano, ¿no? Es una maravilla. Hay un clásico también, la colección Prelinger, que para mí fue un antes y un después. Estábamos comentando ahora, ¿no? Yo, como en el 2000 y pico, recibo una llamada de un compañero, Daniel Cuberta, que vivía en Alemania, o un email y me dice, mira esto, hay mierda de la buena aquí dentro, ¿no? Y efectivamente, o sea, una barbaridad, ¿no? Es una colección privada de un coleccionista de propaganda norteamericana que en una conversación con la gente de Internet Archive decide subirla, catalogarla y donarla al dominio público. Pero como no puedo hablar de todas, pues os voy a hablar de mi favorita en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia y el disfrute de ver circular ese pasado delante de tus ojos, ¿no? Es el proyecto The Commons, que es una colaboración entre Flickr, que es una empresa del grupo Yahoo, y la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Yo lo adoro y estoy seguro de que tiene un lado oscuro y no lo quiero investigar. Es posible que alguien de los presentes sepa que hay algo, una cara B y sería genial hablar de ella, pero me parece maravilloso desde la primera página en la que no veo nada aquí, voy a darme la vuelta, te dicen algo así como ayúdanos a catalogar los archivos de fotos públicas del mundo, ¿sabes? Esto es muy poco usual. Un archivo hablándome a mí que te ayude yo, ¿sabes? Esto de momento promete, ¿no? Y no es habitual que la institución haga este llamamiento al usuario, ¿no? Aquí tenéis un poquito más de información. Y, bueno, quería contaros un poco, por si pudiera ser útil, pues una serie de elementos que convierten para mí este proyecto en un proyecto muy redondito, ¿no? El primero de los aspectos es que es un... Aquí empiezo yo a patinar con la terminología. Es un archivo de archivos, instituciones sumando a un repositorio común, entendéis el concepto, ¿no? O sea, hay iniciativas maravillosas de archivo en todo el mundo, completamente atomizadas y que no dialogan entre sí. Y de repente, o sea, igual que lo del Prelinger, de aquí ya hay tomate, ¿no? O sea, y me parece muy interesante, y voy a adelantar un comentario que hizo Omar ayer que me pareció que va a salir luego en la mesa sobre... porque es transnacional, ¿no? Y porque la idea de frontera y de territorio en Internet es un concepto bastante diluido, ¿no? Podemos encontrar desde una biblioteca pública de Finlandia, la biblioteca del Congreso, la biblioteca de Nueva York, todo en un mismo espacio, ¿no? Con lo cual ya es bastante atractivo. Luego hay un segundo elemento que para mí es bastante importante. Igual, no sé, es de sentido común, pero yo no me encuentro con esto habitualmente, que es la jerarquía de este archivo, que ha entendido que los documentos audiovisuales son los protagonistas, ¿vale? Esto no es lo habitual. Hay maravillosos repositorios donde el documento audiovisual está ahí, pero hay un pequeño, ¿sabes? Una cierta confusión entre datos, hipervínculos, historias. Fijaros el placer para alguien que se dedica a la imagen, aquí hay varias personas que se dedican a ello, yo creo que es un salto cualitativo el poder ver, aquí, esto de qué va, ¿no? Es como si los que han diseñado esto, si hubieran respondido, esto de qué va, a qué viene la gente aquí, a ver imágenes, dale imágenes, que luego lo demás ya vendrá, ¿no? Y bueno, para intentar compartir con vosotros esta sensación del salto que esto supone para alguien que se dedica a la imagen, que tiene que ver muchísimas imágenes, que tiene algo en la cabeza, pero necesita esta idea de mosaico, he hecho una pequeña o vídeo de una captura buscando saltos en... ¿Esto está tirando en play? No. Ah, sí. Bueno, es que yo no lo veo aquí. Esto es un placer para los que nos dedicamos al mundo de la imagen, no sé si estáis de acuerdo, compañeros, compañeras, pero es... ¡guau! Es la metáfora que Chu ha hecha realidad, ¿no? Al hay pasado por delante de los ojos, ¿no? Y realmente es lo necesario cuando está uno buscando imágenes, ¿no? Todo lo demás va a venir después. Esta gente lo han entendido muy bien, ¿no? Fijaros en que con un solo clic entras en el link de la imagen y de nuevo la centralidad que tiene la imagen, ¿vale? La información queda abajo. Eso no ocurre en la mayoría de los archivos en los que yo suelo entrar. Y es alucinante. Luego entraremos en detalle en lo que supone todo este desglose de información, ¿no? Pero luego, atención, atención, estamos por el tercer clic. Vamos al tercer clic, guardar archivo. A veces que no consigo verlo, pero es como 6.000 por 4.000 píxeles. O sea, es el sueño de cualquiera, ¿no? Tres clics. Y aquí quería detenerme un ratito y ponerme un poco serio para proponer una moratoria de marcas de agua sobre las imágenes de dominio público. Por favor. O sea, no son necesarias. No se pinta en los libros. Se le dice a los niños, niño, no pinte en el libro. No, no, por favor. Son de dominio público. Porque además, pensar en el punto de vista de alguien como yo que voy allí un poco deprestado, como a ver, ¿qué significa una marca de agua? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no te fías? ¿No? ¿Para qué? ¿Que no te voy a citar? Es como si la presunción de culpabilidad, ¿no? O sea, no es algo que, bueno, que creo que hay que luchar por conseguir erradicar, ¿no? Si es dominio público, es dominio público. Y la gente nos fiamos de ella, ¿no? O no nos fiamos, no sé. El tema de los tres clics es también esencial, ¿no? Y aparte va mucho en esta cosa acogedora que tiene este proyecto, ¿no? En el que no te sientes... Porque está todo alejado dentro del mismo, ¿no? Quería hablar, o sea, de... Y no quiero incidir solo dos toquecitos de prácticas rarunas. Ceres, que es maravilloso también, ¿no? Y ese efecto de 70 clics para llegar a la imagen y la última pantalla dice imagen no disponible. Todos nos hemos enfrentado a eso. Es como, por favor, o sea, me está usted tomando el pelo. O sea, podíamos haber empezado por ahí, ¿sabes? Hace 15 minutos que estoy intentando bajar, pues no sé, esta fotografía de la Puerta del Sol a principios de siglo, ¿no? Y frente a otro proyecto esta posibilidad de volcar, ¿no? Otra cosa que ocurre con Europeana que no acabo de entender muy bien y espero resolver es esta cosa de redireccionar, ¿no? No lo entiendo, la arquitectura. O sea, hay un momento en Europeana en el que te vas a la web del proveedor local o como se llame del repositorio y es muy confuso y se pierde muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada web tiene su lógica diferente de organizar el material. Entonces, se está multiplicando el trabajo de alguien por cada institución. Cada institución coloca el tipo de licencia en un lado, la referencia de los autores en otro, las opciones de descarga en tal y, bueno, no sé, no acabo de entender por qué si Europeana es esta idea de archivo europeo de todo. Sí. Yo no pienso que cada web que aporta a Europeana quiere su visita. Entonces, no te refiere el documento. Ya. Y es que vaya a esa... Claro, pero fíjate que, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver bien, en este proyecto esta información de visitas la tienes, ¿no? Te aparece ahí estas métricas tan capitalistas en las que nos hemos insertado todos, que ayer también hablaba Javier, ¿no? De no sé cuántos seguidores, todo como al kilo, ¿no? Pues ahí tienes tus visitas, ¿no? No sé, no... Es confuso y dificulta el trabajo de la gente que nos dedicamos a la imagen, ¿no? Me gusta también de este proyecto que, como somos... O sea, amamos el dominio público y ese amor pasa por citar y documentarse acerca de quién hizo esa foto, dónde está esa foto, a quién pertenece esa foto, toda esa información está extremadamente detallada en este proyecto, ¿no? Pero sin dificultar la lectura de la imagen. Aquí venimos a ver. Una vez hemos visto y seleccionado, ahí tienes todo, ¿no? Y, bueno, estas son las cuestiones que tienen que ver con el trabajo audiovisual que hacen de este proyecto en concreto un ejemplo, a mi entender, de una muy buena práctica. Pero hay un asunto que me parece más importante todavía y que yo creo que tiene que ver con que es un proyecto de Procomún y a dominio público que se inserta dentro de Flickr, que es una red social preexistente para compartir fotografías, ¿no? Y, bueno, es el elemento diálogo, esa llamada que veíamos en la primera página de, eh, tú, ven aquí, mira cosas, pero echa una mano, ¿no? Mira, he seleccionado, como ejemplo de algo que me gusta mucho, es una pena, yo con mi miopía no consigo leer la pantalla, espero que vosotros también, pero es precioso los diálogos que se generan entre los usuarios, entre ellos y entre los usuarios con la institución. Aquí había seleccionado un diálogo maravilloso entre la directora del centro de patrimonio sueco, ¿no? Y un vecino de Granada, ¿sabes? Maravilloso, ¿no? O sea, es como del vecino de Granada va contándoles, establece, hay como dos cosas importantes en esta foto, la primera es el salto cualitativo que hay en, en, en la disponibilidad de los archiveros del norte de Europa para entablar conversaciones en internet, ¿no? O sea, no sé yo si los que estáis aquí tenéis ese huequito en la mañana para, ah, mira, contestado uno de Granada, ¿no? Aquí esto se lo toman en serio, está la señora ahí, pero es precioso como Jorge no solo documenta dónde está esa foto hecha, sino que se ofrece a ir con la foto y comprobar exactamente el mismo sitio donde, donde se hizo la foto, ¿no? Y luego es maravilloso también que dice, pero hoy no, que viene Michelle Obama a Granada, ¿no? Bueno, este tipo de diálogos son inusuales en, en las propuestas de la institución y creo que son, han un ejemplo de buenas prácticas, ¿no? y de cómo un archivo puede enriquecerse con esta mirada del usuario, ¿no? Y llegar hasta donde la directora del archivo de patrimonio sueco pues no es capaz de llegar, ¿no? Y, bueno, en ese sentido también es muy interesante el etiquetado social, lo aprendí ayer, es muy bonito el término, fijaros en esta imagen, ¿no? Primero esa cascada maravillosa y para mí como inalcanzable de etiquetas que genera la archivera sueca, ¿no? Son las que están en tono gris, ¿no? Pero luego las que están en tono blanco son etiquetas que van incorporando usuarios como yo, como cualquiera, ¿no? Que llegan ahí, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay un usuario que en esta foto es una pena porque está contra fondo negro y no se aprecia bien, ha etiquetado borde para fotos. Bueno, pues la siguiente persona, probablemente yo o cualquiera de los que esté, que entre en Filker de Commons pensando, ah, tengo yo que voy a buscar estos bordecitos que le hacían a las fotos antiguamente, gracias a este usuario va a poder tener acceso a esta fotografía, ¿no? y luego hay una última cuestión que me parece que, por eso parezco un poco un comercial de Flickr o algo así, ¿no? Pero luego veremos el lado oscuro, alguien que lo cuente, seguro que esto es terrible. Ayer se ha hablado mucho del sesgo ideológico, ¿no?, de los archivos, ¿no?, y de cómo un archivo ofrece luz sobre nuestra memoria a la vez que puede oscurecer otras partes de ella, ¿no? Una cuestión que me gusta mucho de este Flickr de Commons que ofrece la posibilidad de que tu recorrido se enriquezca con el comisariado de otros usuarios, ¿vale? Flickr ha puesto ahí y en la Biblioteca del Congreso este proyecto y ahora tú puedes generarte tu propia narrativa a través de él, ¿no? y puedes establecer vínculos entre una imagen y otra y el que viene detrás disfruta de esos paseos y de esas miradas sobre ese material que no son ya las de la institución sino las de un usuario cualquiera, ¿no? Había puesto aquí un minutito a ritmo de los que nos dedicamos a buscar material, o sea, un poco a todo trapo, pero de una de una galería que se llama Historias Capturadas, ¿no? De los commons que ha subido un usuario y está vinculada a esta fotografía en el repositorio, ¿no? Otra vez los quechuas, ¿no? Ahí, ¡guau! 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 Bueno, no tengo muy claro cuándo, porque es que no lo veo aquí, pero bueno, la cuestión es que he centrado esta breve charla mucho en la institución, ¿no? Y no me quería yo levantar de aquí sin hacer mención a lo que realmente ha sido la revolución de Internet para los que trabajamos en plan diógenes con 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 el material audiovisual disponible, ¿no? Y esa mención es a ese ejército de jubilados a los que ninguna institución va a ser capaz de alcanzar y que día tras día en iniciativas amateur, voluntariosas, están archivando, colocando, subiendo y diseminando esos fragmentos de memoria de los que disponemos, ¿no? Aquí está la madre del cordero, ¿no? Yo y en el diálogo que se puede establecer entre la institución y toda esta gente, yo creo que hay un campo de trabajo muy interesante, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo muy rápido para que entengáis lo que hago. Ahora estoy trabajando en una, formo parte de un proyecto de exposición que va a haber en Valencia en diciembre sobre espacio público y estoy trabajando en una pieza que es una línea de tiempo en el que se cuenta en imágenes la desaparecida, o sea, la muerte de la calle, vamos, lo que hemos vivido en el siglo XX, como a principios del siglo la calle era un lugar de vida, lleno de oficios y paulatinamente se ha convertido en un sitio mercantilizado, ausente de vida, donde todos somos turistas en la ciudad global. La pieza se compone de unas 80 fotografías y materiales gráficos, un anuncio de BH estática, por ejemplo, que me parecía muy representativa de este, usted ya no puede caminar, haga bici sin salir de su casa. Pues, haciendo la estadística, el 90% del material originalmente a mí me lo han ofrecido esta gente. Blogs como Valencia Desaparecida son mi fuente principal, afortunadamente muchos de estos blogs son además grandes etiquetadores y te dan la fuente original, con lo cual yo he ido ya al Archivo Provincial de Valencia o a la Biblioteca de Valencia con mi lista de la compra, de oye, tenéis esto, lo quiero, ¿vale? Pero, o sea, es sorprendentemente más útil entrar en esos blogs que en la gente, que en las iniciativas oficiales. Bueno, unos cuantos ejemplos de estos proyectos maravillosos y altruistas con grandes dificultades para sostenerse, ¿no? Quería traer aquí una captura de pantalla de un proyecto precioso que se llama Your Lost Memories, que es un agente de Barcelona que están rescatando Super 8 de mercadillos, digitalizándolo y subiendo a Internet para que si alguien se ve le llevan la peli a su casa, o sea, le devuelven su memoria, ¿no? Bueno, pues ese proyecto ha muerto. Hoy, cuando he entrado, decía, ¿quiere usted comprar el dominio Your Lost Memories? y da un poco sensación de esa fragilidad, ¿no? Quería enseñaros este proyecto maravilloso con el que he trabajado también para la exposición. Un estudio de arquitectura brasileño ha decidido mapear y van por 3.100 imágenes de antes y después de espacios en todo el mundo donde ha habido transformaciones urbanas en pro de la movilidad sostenible, de una calle más habitable. Este es un trabajazo maravilloso. Yo, claro, me he puesto en contacto con ellos, hemos hecho una pieza para la exposición y además yo ya esto genera una devolución. O sea, yo lo siguiente es que hemos adquirido un compromiso para mapear una serie de iniciativas españolas que conocemos e incorporarlas a la web, ¿no? O este otro proyecto sevillano de archivo contra la pared de gráfica sevillana, política, carteles, pegatinas, que hace un mes convocó, hizo una convocatoria que me parece maravillosa de digitalización colectiva en un espacio de Sevilla. Han recibido tal material, tal cantidad de material de asociaciones, de colectivos que no dan abasto y se les ocurrió que una buena idea era poner tres escáneres y dos sets de fotografía y hacer una fiesta con una paella para que voluntarios fueran allí a fotografiar el archivo, ¿no? O este maravilloso proyecto del Ayuntamiento de Madrid que ha sido muy replicado y que hay muchos ejemplos que es sencillísimo y que podríamos poner en pie ya a partir de mañana aquí, que es llevo un escáner a una biblioteca pública de Madrid con un cartelito que dice ¿tienes fotos de Madrid? Tráetelas que te damos una copia y las subimos a un repositorio común. Es maravilloso, ¿no? Y relativamente sencillo y me estoy enrollando así que aquí me canta que voy mal de tiempo así que me salto esta imagen de torneo que quería vincular con la idea del archivo de la Expo, ¿no? Está oculto pero la gente ya lo está subiendo a Sky Creeper que es un foro vetusto en el que la gente vuelca fotos y fotos y fotos del pasado, ¿no? Y bueno, en realidad para terminar deciros que lo que creo que todos estos proyectos tienen en común es la idea de que Internet puede ser, podría, nos gustaría, es, no sé cómo calificarlo, un gran álbum de recuerdos de esta enorme familia que somos toda la humanidad. esta es la última, ya, se acabó. aplausos 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 Aplausos